Música Bueno, hola amigos, aquí estamos nuevamente y entrando, estamos partiendo con el video ya y ese es el tema Así que partimos, amigos Bueno, ayoche publiqué un video Vamos a hacer cuenta que esto fue anoche Ojo puede ser pasado dos días Y bueno, antes que todo quería hablar a todas las personas a todos los que han subido al canal los que siempre comentan y llegan Muy agradecido de ellos Como siempre en mis videos de repente yo como siempre estoy comentando Más que nada Como digo, más que hacer maquetas mostrar tutoriales, cosas así porque esa es la idea me gustaría mostrar mucho más allá de lo que hago pero disculpe, la idea es recordar los tiempos pasados porque muchos de los que estamos acá viendo mi canal yo por eso me gusta hacer esas cosas recordar esos tiempos cuando éramos niños que era diferente a lo de ahora esa creatividad que teníamos cuando niños cuando veíamos, por ejemplo, pasaba cuando uno que veía una película teníamos esas típicas películas de guerra que daban en tardes de cine o cine en su casa el día más largo el marco de un mal día los comandos de gar hice una serie o si no, combate había una barrilla por montones entonces uno se pasaba los rollos y empezaba yo por ejemplo tenía un patio en la casa atrás y había árboles frutadas había tierra, había plata y hacíamos con los primos amigos jugábamos yo tenía esos soldados ¿quién recuerda los soldaditos chiquititos? de plástico yo tenía una caja llena o sea, tenía no sé cuántos eran era, tenía soldados alemanes rusos, americanos japoneses ingleses y todos los conocían por los cascos ¿ya? no, era espectacular no acuerdo esos soldaditos que me gustaban yo coleccionaba tenía un montón de tanques aviones y hacía todas esas cosas y hacía y hacía las fortalezas ahí en el patio era entretenido muy entretenido oye, hace un sueño amigo de hecho yo no sé, está muy a la tarde volví a usar esto yo lo había guardado dijimos que está haciendo calor y voy a guardar el mongo así que claro y como el video anoche que publiqué venía acompañado de de cuánto se llama de muchas cosas más que nada los juegos arcade vamos a recordar esos momentos acá bueno voy a empezar a leer los comentarios que es lo que más me encanta a mí leer en los comentarios porque es lo que es parte mientras vemos como estoy terminando este aparatito ya está casi listo así que me estoy adelantando Jorge Alberto Rodríguez Díaz Señor joven de México comentó excelente trabajo y comentó del corto que publiqué ah este un cortito que estoy mostrando este a TRT ya así que no, te agradezco a ti excelente trabajo me encanta que gente de otro país comente que es de México pero me des una respuesta referente al cuanto se llama al tema de lo que del festival de los robos en México en donde todo México se viva el festival de los robos como se decía me entiende vean acá Max de servicio privado dice comentó en España solo hace hace unos años han logrado hacer crecer en un nivel de inglés en la población los franceses son malos para el inglés así de bueno Chile ah lo que pasa es que estamos hablando uy viento la Juanito es por un es por un video que comentó acá que aquí sale Yenca Jorge Arturo un video de montoya Z y se me subió cuando estaba haciendo el SF1 ya claro no me acuerdo que es lo que habéis comentado ahí pero ahí estaba estaba un poquito bordo mío con el Igor ya no pero gracias Max aquí como hoy está comentando todos los videos más antiguos que tengo ella así que solo lo sabe por llegar a un like impresionante nada excelente trabajo me comentó por estar haciendo el SF1 que tengo que volver a hacer esto ya empecé ya tengo cortado unas cosas y tengo que modificar también el que dice a mi amigo así que eso va a quedar tarea pendiente para enero ya enero empiezo a modificar algunas cosas ya anoche por el video anoche ya dice coloqué en el próximo video voy a seguir con el tema de las cosas antiguas como el que estoy haciendo ahora ya excelente excelente nos vemos dice Max ya Gustavo Andrés ya dice bueno que te quedó tan bueno que te quedó la reparación de la nave ahora parece una maqueta no parece juguete te felicito y el like aparece tampoco te picó el bichito ojalá sea estimado si no si vas a hacerlo amigo tranquilo así que tranquilo yo te he hecho caso así como siempre todo mi amigo tengo que hacer de todo en realidad tengo que multiplicarme ya y aquí coloco otro comentario más dice estimado has pensado en realizar estatuas tipo Saddle Show por ejemplo un Optimus Prime estático con una base que hay cantidad de detalles tiene un gran valor en las conocidas así estaba viendo lo que pasa es que si me gustaría comentar o sea que yo la verdad las cosas me gustaría pasarme al nivel de hecho ahí le comenté después me gustaría pasarme un nivel que el canal creciera y no solamente estar yo o sea si quiere alguien colocar maquetas alguien que hace maquetas también no sé amigo de México amigo de Argentina mi amigo Sergio o no sé amigo Wilson si quieren colocar su maqueta y comentar referente a eso y hacer como la como lo lograron hacer ni un problema lo hacemos un día en especial dejamos un día un día para especial para publicar el video esta persona publicó este producto este trabajo que hizo y explicar y me pueden mandar un video y eso perfectamente lo pudimos hacer cosa que hacemos que hacer el canal también y así colaboramos el trabajo ejemplo le voy a hacer una mención mi amigo Sergio ilustrador lo voy a buscar acá ah como digo Gustavo Andrés si la idea me gustaría y entre eso me gustaría hacer alguien me gustaría hacer terminator me gustaría hacer depredadores todo ese tipo de trabajo pero ahí no se trabaja con madera se trabaja con resina con varios materiales y me gustaría hacer todo ese trabajo y espero que el canal cuando crezca más y tengamos más y no sé a lo mejor acá no va a trabajar con más gente pero si alguien quiere colaborar en su lugar y colocamos y hacemos crecer el canal y todos esos trabajos se pueden colocar y así el canal crece entonces esa es la idea ya y acá me dice servicio privado me pregunta quien será el suscriptor número 700 vamos lento pero seguro excelente bueno bueno siguiendo con el tema dices claro es el tema me gustaría hacer todos los trabajos sergio gustavo andrés que me gustaría hacer todo eso si en realidad demoré o sea todo su tiempo y usted sabe que yo hago lo que puedo en realidad y más allá me gustaría hacer todas esas cosas y todas esas cosas yo las he pensado pero más adelante lo vamos a hacer esperemos que cuando esto crezca mejor va a tener más colaboradores la gente si quiere hacer ayudar a mi canal estar con sus cositas sus videos y nos ponemos y juntamos todo y no tengo problemas yo no estoy más que no en ese sentido servicio privado dice hola había un videojuego llamado elevator elevator era uno más gustavo y encontró no lo he encontrado de nuevo yo le respondía y le dice elevator astion yo también lo jugaba es un juego yo me acuerdo ese tiempo ese juego había varios juegos que estaba elevator astion y ahí era entretenido ese juego me acuerdo que era difícil bajar esos videos que nunca pasaban la primera fase había unos que sí jugaban con el caso ese no no pasábamos pero muy bueno ya yo me acuerdo cuando era niño iba a los delta 4 en Valparaíso ahí en el calle Pedro Lomón y ahí me acuerdo que de hecho acá mismo voy a leer este comentario para mostrarlo en ese tema mientras leemos los juegos alcari que estoy colocando que son de recuerdo William Francisco López Zamora dice jajaja yo también también me sacaban de los videos que yo dije un comentario que un amigo lo sacaban de las mechas a otro a matar la raja o de repente pasaba esa cuestión pues de repente iba a los flippers así pegaba la carreta como se dice y ahí toda la tarde pegaba y me iba a pasar del colegio de la almorzada y estaba toda la tarde y ahí venían los viejos los papás los abuelos no sé en ese caso vivía con mi abuelo porque mi abuelo no vivía fuera de Chile y el abuelo me sacaba de las mechas de repente me faltaba el papá que iba a ir por acá a matar la raja y me decía y marcaban como la ficha el Excelium el Pac-Man la nueva la nueva la nueva Felicidad por la nave un canto por la nave y acá Max le dice que dice yo pensaba que era lo único que era lo único que le pasaba a todos los pasos yo creo que a todos los pasos que los papás los fueron a sacar de los flippers o hacíamos las mismas triquiñuelas yo me acuerdo que en ese tiempo en Chile existían las monedas de 50 centavos que eran como la moneda de 10 pesos de ahora ya no tengo ninguna moneda acá para mostrar y esas monedas las machacaban con martillo con piel así las machacaban y después los flippers los guiados y las metían y marcaban las cosas y gente a veces nos faltaban las cosas que a veces los pillaban que una vez me acuerdo que a mí el hijo del dueño los amigos los sacó puras patas la raja los tipos que habían estado metidos a cualquier cantidad esa hueá y habían estado toda la tarde jugando y claro los callados los buenos porque estos huevos están jugando y gente no venía nunca a comprar o si no había unos videos me acuerdo que en ese tiempo imagínense los años valían 5 pesos las fichas valían 10 pesos y en otro lado valían 5 pesos entonces al valer 5 pesos las fichas que pasaba que esas que le íbamos comprar las de 5 pesos a un lado y después las llevábamos a otro lado para donde estaban 10 pesos y ahí jugábamos no eran yo creo que todos hicimos el típico alambrito con el resorte de los cuadernos y el día adentro y Marcai también Marcai y Ficha también eran acá en ese tiempo no usaban cámara de las pantones ya pero también era muy entretenido bueno como les decía son otros tiempos también ya y también pues los juegos de Arcade en ese tiempo también eran habían varios por ejemplo están terminando para el tema de los videojuegos Arcade estaba el God Goblin bueno los primeros que cuando chico con un ejemplo el Space Invader el Galaga el Cevius el Xerium ya después empezó a salir empezaron a llegar con más gráficas ahí apareció el Ghost Goblin el del cementerio ya el que nombró el Era de Atlanteo está dentro de esa gama de juegos de entre 80 82 84 bueno después llegaron los que tienen mejor gráfica ya había varios el Metroid bueno los más populares fueron el Pac-Man el Rally X era el de la turma tarararán tan tarara había uno también inalotable el Comando el de Trambito ese que marchaba un helicóptero y caminó y caminó y caminó el Contra el 1942 1943 después empezó a salir el Moonwalker con los años los 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 ya en cuanto a las consolas también como explicaba el tema de las consolas había en el segundo segmento vamos a entrar en ese tema del tema de las consolas que cuando llegaron las primeras consolas yo hablé de los Super Nintendo pero antes que pudiéramos Super Nintendo había otro entonces como decía las consolas también fue importante pero bueno acá en Chile como se decía la primera vez que conocí una consola no era una consola los Atari el Teleport no alcanzé a conocerlo o sea no conocía nada pero eran muy antiguos pero estaba el Atari y después los famosos 800XL y eran computadores con KC lo mismo KC ahí era el KC usaban esto y se moraron si lo encargar la web así que no eran los juegos eran buenos ahora en el Buster ya y si muchos de esos juegos uno pasaba y estaba ahí todo el día pegado no me acuerdo el típico ese juego el de fútbol no me acuerdo el nombre era que los bolitos lo pegué ahí de arriba también los de auto a mí siempre gustaban los de nave el que más me gustaba de nave honestamente me gustó el Tokyo Slammer Formation y aparte también me gustaba el Star Force el Zebius el Bulbus pero el mano de abre está el Force bueno amigos vamos a pasar mientras como digo aparte de mostrar la maqueta que estoy trabajando tengo que estar conversando cosas retro porque muchas muchas cosas que están dentro dentro de del mundo que nosotros los criamos ya posiblemente en otras partes a lo mejor tiene que ha sido idéntico como dice Eri en su video decía pulperías le llaman allá a los almacenes acá bueno le llaman almacén de barrio minimal que cosa así ya y allá bueno acá en el caso de ese taller le llaman los famosos flippers y los videos ya los primeros flippers que vio esos que tenían igual que los esas con con número de papeles con y después llegaban los electrónicos ahí está allá varios y tal el borgar había varios todos tenían ejemplos motivos como los medias así que lo vemos en el segundo segmento del video ya mientras vean como sigo trabajando en el ATRT que ya está entrando la fase final muchas gracias la fuga la fuga la fuga ¿Qué hay que hacer con eso? Gracias por ver el video. 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 No todos tenían el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también. Tiempo de protesta. Y... ¿Ya? Y... Este es el tema también. Y... Te sacaba la chucha. Te ha dicho... Suerte. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.